mirar qué seta más curiosa me he encontrado se llama falus impudicus y se come aunque no os lo creáis cuando ahora fuera bromas cuando es pequeñita es un huevo son huevos se comen pega una peste pero hace un olor insoportable pero insoportable mirar es bueno es muy grande he visto más grandes pero está muy rica realmente cuando no la proba es mentira no la aprobado cuando es huevo realmente se se come y ya cuando es en esta fase pues no lo sé realmente no lo he visto nunca que se la comiera pasa que huele muy mal no es mejor no llevarlas a casa que os dejo